¡Ahora disfruta un poco más hoy con todos los jugadores! Hemos hecho una gran temporada, una temporada tan larga, con todas remontadas, tenemos que celebrar. Que nos maten, que se rían de nosotros, que nos ninguneen. Pero los 11 jugadores, los 14 que han salido de todo el estadio, ese es el escudo del Madrid. No se puede explicar, no se puede explicar. Ya no concibo el día a día si no eres tú quien me guía Si no eres tú quien me mira no conozco la alegría No hay persona viva que consiga que yo así me ría Te prometo vida mía que sin ti mi vida está vacía Y déjame cuidarte como nadie te ha cuidado Y repetirte otra mañana lo guapa que has despertado Déjame ser tu juguete favorito del pasado Para el día que te hagas vieja puedas seguir a tu lado Despertarnos en Madrid para acostarnos en Galicia Mientras siento como el viento de a tu aterra te acaricia Y solo yo poder saber como estás siendo de feliz Mientras vives en tu norte yo pierdo el mío por ti En tus ojos siempre invierno, en tus labios siempre verano Si muriese por besarte me mataba sin pensarlo En tus piernas es otoño, primavera por tus manos En mi pecho todo tuyo sin dudar te lo regalo Y muero si pienso que algún día te pierdo pero... Se mete el fe de Valverde, le he doblado a Dani Carvajal A buscar el envío desde ahí, ¡qué buena gol! ¡Vení! 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 ¡Ven! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ven! ¡Vení! 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 ¡Vení!